demora ¿cómo les va? ¿prendemos las cámaras? sí, es recomendable Laura, Simona, Silvana ahí casi veo a Ana ok, ya veo la mayoría ¿cómo han estado? ¿cómo nos trata la vida? ¿cómo les fue con la figura? creo que se puede decir que sí que he escuchado que dice que uno ya la terminó ¿quién es? espérenme, miro en el grupo de Skype fue Miguel Ángel ¿Miguel Ángel está acá? ¿dónde está? bueno, como sea ¿dónde nos habíamos quedado la clase pasada? ¿algo no me recuerda? en los brazos ¿en los brazos? profe, quedamos en las... sí, en los bracitos estos quedamos en el cuerpo y los brazos vale, ya unieron los brazos y las piernas al cuerpo ¿cierto? profe, tú le dijiste que nos ibas a mandar información por el... por el... por el Skype Group Alps pero nunca la mandaste sí, qué pena se me olvidó profe, no hemos hecho las piernas todavía no han hecho las piernas solo han hecho los brazos ok sí, y no los hemos pegado ¿quién es la plastilina que les dije que guardaran la clase pasada? ¿la que no sobró? sí, la amarilla creo que Juliana guardó perfectamente sus... eso esa fue una pregunta entonces ¿es esta barrita última que nos queda? o o estos pedacitos que nos quedaron en la... en la anterior clase esos pedazos los usaremos ok y profe, yo tengo son los pedazos para las piernas los dos pedazos de plastilina y un pedazo que sobró un pedazo que me sobró ese pedazo que sobró ¿qué me dices? ¿se da la cabeza, vale? no, o sea este pedazo me sobró o sea esta es la cabeza y este pedazo me sobró y ya tengo los dos pedazos para las piernas y ya hice ah, perfecto, perfecto, perfecto sí, así toca esta es la cabeza y este es el pedazo que o sea no lo puedo usar más porque ya tengo para las piernas los brazos del cuerpo y la cabeza posiblemente ese pedazo que dices que sobra lo vamos a usar tal vez o para las orejas o para el resto de la cara ok profe, pero ¿vas a prender la cámara? sí, ya la prendí hola, ¿me ven? sí ah, ya, yo sí dije ¿está invisible o qué? profe, así mira estos son los pedacitos que tengo para las piernas eh, Silvana es que uno está más grande que el otro no sé si puedes hacer como una ola grande entre ellos y lo divides a la mitad profe, los míos si están bien de tamaño mira eh, profe ah, no, la es que es que yo entré un poquito tarde porque no te preocupes tranquilo, no te preocupes no te preocupes profe estos pedazos yo ya hice el guinipú esperamos un momento eh, termina de hablar Samantha es que sí, estos pedazos estos pedazos están iguales, ¿verdad? sí también también ahora sí habla, Miguel es que ya terminé y yo la cosa yo acabé el día de hacer el guinipú ah eras tú el que ya acabó yo pensaba tener otra mujer déjame ver cómo te quedó con la cabeza y todo sí, con la cabeza ¿cómo te quedó? pues yo y también lo hice con ese tarrito de miel mire no te preocupes déjame ver cómo te quedó te quedó bien pero no era cómo lo íbamos a hacer era más o menos así cómo lo íbamos a hacer ok vale pues no te preocupes la gracia es que lo hiciste profe es que a mí se me dañaron las manos ¿quién me está hablando? la de Isabela Silva a tu estado yo profe háblame otra vez dijiste profe es que a mí se me dañaron los brazos y los estoy volviendo a hacer que si no te preocupes que si los puedo hacer sí así así y no así ya que eso ese pedacito que haces no, no, no nosotros simplemente lo tenemos con así no hay ninguna mano cerrada sí profe pero el pulgar se le cae este el pulgar no se le debería caer ya les explico otra vez cómo hacer las manos porque es que igual y tal vez es más o menos así para su pollo solo que sí como lo tienen Samantha, Silvana casi todo así profe es con la misma plastilina que es que es del brazo le sacamos como un un tricita como si fuera como si fuera un pic un pato como si fuera yo qué sé una rama por algo por el estilo ok se supone que vamos a hacer ¿profe sí? el profe me dijo qué hago es que no sé qué hacer y es que usted me dijo que me escaqué una plastilina rosada pero profe únicamente tengo este poquito de rosada no entonces no te alcanza ¿para qué es? se supone que también íbamos a hacer a piglet era una barra de estas profe ¿verdad? sí señora sí esa era y una de piel exacto profe entonces para hacer a piglet necesitamos una rosa y una de piel ¿sí? para hacer a piglet una rosada llena de piel pero no hemos terminado a guinipú así que no las toque por el momento profe pero a piglet no vamos a hacer la otra clase porque no tengo la barra rosada lo dudo lo dudo posiblemente la otra clase terminó de hacer a guinipú porque si no hemos acabado ni siquiera las piernas la cabeza por ejemplo yo con bachillerato me tardé una hora haciéndola y eso que no quedó completa faltó entonces posiblemente nos vayamos a demorar un buen de tiempo haciendo este guinipú pero con tal de que quede bien así están bien ahora ahora sí profe mire esta y esta mire aún no alcanza aún no alcanza Miguel es que tú la hiciste diferente a como le vamos a hacer y creo que te toca repetirla siguiendo los pasos que indicamos pues no digo que quedó mal pero pues no era la idea no era la idea no les recomiendo que se adelanten porque luego les queda diferente y no es lo que profe así está bien el tamaño de las bolas esperen uno a la vez ¿está bien el tamaño? ¿me estás hablando tú Silvana? sí profe mira sí quedó bien de tamaño ahora sí quedó bien ¿y quién más me está hablando? me está hablando alguien más vale Mariana Roberto profe ah tú sí vuelveme a repetir lo que me estabas diciendo porfa no profe debe ser obligatoriamente que el Winnie Pooh quede igual pues no igual porque es que casi nada queda igual pero pues sí es bueno seguir las indicaciones pues porque por algo les estoy dando este taller vale bueno entonces profe si me quedaron bien las manos a ver Juliana espera miro no están muy largas y muy pequeñas ya les enseño otra vez a hacer las manos a ver tienen el cuerpo ¿cierto? muéstrenme todos el cuerpo uy eso Silvana esa era la vista que quería ver vale Silvana lo tiene bien pero no mentira tengo que ver algunos porque algunos quedan un poco raros entonces como lo estoy viendo tocará hacerlo otra vez a ver por ejemplo Samanta lo tiene bien Mariana lo tiene bien Juliana lo tiene bien solo estoy viendo el cuerpo solo estoy viendo el cuerpo tranquilos vamos a ver el de Laura yo creo que el de Laura y Silvana ustedes tienen que hacerlo otra vez ya les muestro como lo tienen que hacer ay ay mi brazo esperen ahora les voy a mostrar esperen me voy a anclar yo mismo ponte en primer plano exacto ya lo acabé de hacer entonces se supone que no esperen solo Silvana y y Laura o no sé quién más tiene el cuerpo raro si Miguel tiene más plastilina aún si Miguel tiene más plastilina aún lo pueden tiene también que volver a hacerlo no únicamente pues ya como hago las figuras es mí que únicamente esto así que bueno no te preocupes no te preocupes pero la próxima sigue las indicaciones esa es una recomendación que les doy de la clase no no sé o sea yo sé que es chévere hacer estas cosas pero siguen las indicaciones yo sé si está bien mi cuerpo ¿verdad? ¿quién está hablando? yo ¿quién es yo? Samantha Samantha Pérez Suárez Samantha sí eh sí el de Samantha está bien solo necesito a Laura y a Silvana para que vuelvan a hacer el cuerpo a ver entonces tenemos la bola ¿cierto? hagan la bola otra vez con esa bola grande que tienen ¿qué tienen? ¿así profe? ¿así la bola? ¿o está muy grande? espérenme no pues es con el cuerpo o sea es con el cuerpo o sea lo que tenían antes es como cuerpo hagan una bola otra vez lo vamos a hacer de cero ok entonces esta es esta mañana la bola original del cuerpo esperen que está haciendo el resto no o sea a los que les dije que el cuerpo está bien no hagan nada por el momento o si quieren mejoren los brazos ya les digo como entonces yo sigo moldeando plastilina la que me quedo aparte vale bueno entonces iba diciendo tienen el cuerpo ¿cierto? miren lo que voy a hacer tenemos el cuerpo acá y entonces lo que tienen que hacer es aplastar un poco acá y aplastar otro poco acá que quede nivelado y le empiezan a dar forma con las manos la idea es que quede esperen la idea es que quede algo así imiten hacer esto es es sencillo profesor yo acabo de ingresar al curso ¿quién es Simón? esperen vale Simón puedes prender tu cámara porfa ¿sí? vale ¿tienes los materiales? tienes las cuatro barras de amarillo ¿cierto? así está bien vale esperen le voy a dar la indicación esperen veo como como que vean ustedes Ivana déjame ver no 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 tiene que quedar así así no con tantas curvas ustedes lo están haciendo un poquito así ustedes lo están haciendo así pues tampoco toca así aplastarlo otro poquito y darle un poco de forma o sea vuelvo a ser la misma forma que tenía y lo aplasto me esperen ¿cómo se los explico? no pues si la mejor explicación que les puedo dar es hagan una gota de agua una gota a ver Simón tú también destapa una barra de amarillo y haz ¿cuántas tienes de amarillo? ¿sólo una? entonces saca media barra de amarillo vale hay que no y el de Laura vale ¿tienes algo con que cortar ahí a la mano? perfecto corta la punta perfecto ya tienen el cuerpo así está bien ¿qué me está hablando? Silvana sí profe Silvana hiciste la sí mejor mucho mejor ahora le hago un poquito más arriba como si pero no espera tranquila déjalo así déjalo así déjamelo ver sí perfecto perfecto vale los brazos ahora que les digo que hagan bueno pues algunos los brazos ya los tienen Silvana el brazo que tienes a la derecha sí ese está bien haz que el de la izquierda se vea como ese esperen mi resto vamos a mirar Mariana los de mis brazos están bien o tengo que cambiarlos esperen que voy uno por uno por favor los de Mariana están bien los de uy no los de Samantha están muy aplastados vuélvelos a hacer espera deja ahí quieto deja ahí quieto ya tengo indicaciones pues Silvana tiene Silvana que Samantha tiene que hacer otra vez espera Simón parte de la mitad de esa barra y hace el cuerpo como les dije a Laura y a Silvana a ver vamos a ver a Ana si están bien están bien vamos a ver a Juliana déjame ver cómo te quedaron los brazos por favor Juliana creo que Juliana tocó la cámara porque se le fue el internet no te escuchaba tal vez supongo bueno ya que profe es que tú me dijiste que lo volviera a hacer ¿qué cosa? los brazos ¿los volviste a hacer? sí los estoy haciendo ya casi voy a acabar ¿me dejas verlos? cuando acabe levantan la mano ya les dije esa regla ¿ok? vale si ya acabaron levántenle el brazo vale vamos a ver acá a Ana déjame ver Ana pues yo le dije a ver que están bien sí 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 tranquilo están bien lo acabaste al menos como de largos así espérame un momento Simón coge la mitad y haz lo que le dije a Silvana y a Laura haz una gota y corta la punta ahora sí ¿qué decían? vale vamos a ver Laura eh profe oigan esperien mantenga la mano levantada así de largos profe eh coge uno de los brazos el profe están haciendo algo que se me cayó un momentico el interno vale no te preocupes eh Laura eh coge uno de los brazos y déjame ver el cuerpo a ver cómo está de proporción uy no 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 están muy largos están muy largos o sea no cortes como tal a mano sino como la parte final del brazo cortala un poquito a ver Mariana déjame ver Mariana profe ¿sí? ¿quién me está hablando? Juliana ah espera ya te busco así de largo tiene que quedar el brazo así de largo tiene que quedar el brazo y de ese mismo brazo saca la mano vale Simón ya lo tienes entonces ya estás al día ve haciendo los brazos como les dije al resto Simón coge con la otra barra la otra barra parte la de cuatro en cuatro pedazos iguales bien bien Laura ya los hizo a ver quién más ya Ana tienes que levantar la mano pero no literal sino hay un emoticón te vas a reacciones y ahí aparece lo de levantar la mano déjame ver Mariana pero fue así o sea ¿cómo es que hago el brazo? esperen levanten la mano si tienen alguna duda Mariana esperen a ver muéstrame Ana es que el interno fue un segundo entonces quería saber si ya pasaron a las manos o a las piernas estamos en las manos a ver Simón coge dos pedazos de dos barras dos pedazos y empieza a hacer los brazos como les dije calculen proporciones es algo que solo ustedes pueden hacer les recomiendo buscar no sé una imagen de Winnie Pooh y saber cómo es vale Silvana me está levantando la mano muéstrame no profe tengo una pregunta ah ¿qué pasa? que no logro hacer este brazo el que me estaba avanzando no logro hacerlo igual al otro a ver espérenme anclo yo y ya les muestro a ver ¿por qué necesitaré otra barra ¿por qué se va a salir? a ver entonces aquí tenemos el cuerpo ya acá ¿cierto? a ver vamos a coger un pedazo un pedazo un poco más pequeño para el brazo hay que calcular proporciones ¿ok? espérenme me están levantando las manos no se levanta un poquito más pequeño ese brazo déjame ver Ana la mitad la mitad de esta bolita espérenme Ana me estaba levantó la mano supongo que ya acabó tiene alguna pregunta ya acabaste déjame ver compáralo con el cuerpo o sea pone el brazo al lado del cuerpo bien Ana ya acabó a ver Samantha dime no no lo cortes a la mitad pero si reduce un poquito a ver Laura es que profe no entiendo como si reducirlo un poquito o sea tienes esa ola mira tienes esa ola coge un poquito y se lo quitas eso es reducir como como cuánto ahí le quito mira así estaría bien la bolita la mitad de la mitad si me entiendes así ya estaría bien no espera cortale la mitad de la mitad o sea visualice esa ola como si fueran cuatro pedazos quita uno de esos pedazos para que queden tres pues profe puedo hacerlo solo con el cuchillito que tengo le hago así y le hago así y se supone que bien a ver silvana profe les estaba explicando cómo hacer los brazos profe es que no sé cómo hacer las manos les estoy explicando profe así todo me quedó bien el cuerpo y los bracitos ¿quién me está hablando? Laura Laura déjame ver déjame ver el cuerpo hay que comparar perfecto sí esa es la proporción a ver Simón déjame ver comparado con el cuerpo uy no 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 están muy grandes están muy grandes están muy grandes quítales un poquito de plastilina o bueno de hecho usa la mitad de eso Miguel digo que Miguel Simón parte ese brazo a la mitad y con esas dos pedazos de bueno con ese brazo que hiciste vamos a hacer los dos brazos bueno entonces les iba a explicarlo vean 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 qué hermoso rostro pero acá tengo una pregunta esperen esperen les voy a enseñar los brazos se supone que tenemos ya la la figura ¿cierto? digo el cuerpo entonces lo que tenemos que hacer es sacar como una tira hagan de cuenta guau no esto es mucho menos que quede como de este de este tamaño de proporción comparado con el cuerpo ¿ok? hagan una bola todos una bolita a los que les dije que estaba bien a los que les dije que estaba bien también háganlo háganlo todos vamos vamos todos al mismo ritmo espera Simón haz la bola que te dije así está bien esperen qué cosa ¿quién me está hablando? profe más o menos así o más chiquito ya profe Silvana ¿quién me dijo que es que más chiquitos? ¿así? Juliana ¿quién? Juliana Juliana a ver profe la Silvana sí Juliana sí muy bien profe yo mira si está bien o sigue muy bien Samantha no sigue muy grande quítale otro pedazo profe ya sí profe más o menos así está y Mariana yo Mariana ya veo compáralo con el cuerpo compáralo con el cuerpo debe estar así o a este tamaño de proporción ¿para para los brazos? sí estamos haciendo los brazos profe ahora sí está bien yo ya hice los brazos profe no repítelo 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 profe mira así está bien a ver Samantha otro poquito quítale otro poquito profe así está bien profe y el otro está bien también esperen una a la vez una a la vez ¿quién me habló primero? Silvana Silvana que yo ya yo ya yo profe mira profe no espera espera repítelo repítelo o sea sigan mis instrucciones por favor ¿vale? profe ahora sí está bien o sigue muy grande sigue más grande sigue muy grande quítale otro poco profe profe si están bien los dos esperen esperen ¿quién me está hablando? a ver esperen todos bajen la mano todos bajen la mano todos bajen la mano porfa ¿quién es Ana María? vale les iba explicando todos si ya tienen un brazo desármenlo que lo vamos a volver a hacer ahora sí ya ya los desarmaron vale que se va explicando mira así que bien ya esperen les explico o sea desde ahora yo voy a hacer las cosas y ustedes van a tratar de imitarme ¿ok? ¿ok? está bien profe dime que tú me dijiste que este brazo estaba bien el que ya tenía y vuélvelo a repetir vuélvelo a repetir ¿están bien estos? o los vuelvo a repetir haz las bolas como les digo profe ahora sí ahora sí está bien de tamaño la bolita ¿quién me está hablando? Samantha Pérez a ver sí entonces puedo hacer una igual profe es que se me fue el internet pero ¿así quedaron bien los dos? ¿quién me está hablando? Juliana 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 ¿sí? ¿sí? Simón pobrecito estaba esperando ahí sí también así ¿sí están bien el tamaño de los brazos? ¿quién está hablando? Silvana no un poquito más grandes ok profe voy a juntar estos entonces les iba diciendo cojan el cuerpo y calculen proporciones como están haciendo ahorita ya muchos entonces tienen esto así se me cayó esperen es que tienen el brazo así ¿verdad? lo que van a hacer es como una que una mini tira no tan delgada no tan delgada porque acuérdense que estamos haciendo un peluche y ustedes saben cómo son los peluches entonces como de este largo otra vez se me cayó esperen como iba diciendo de este largo luego que ya lo tienen así comparado con el cuerpo ustedes van a aplastar un poco la punta dándole una forma de una mano que obvio ustedes saben cómo hacer la forma de una mano y van a pellizcar un poquito por los lados hasta sacar como una especie de dedo y le aplazan un poquito la punta luego siguen aplastando un poco la sí la punta y le dan un poco de forma y vean así ya tienen una mano ¿profe si está bien el tamaño de los brazos? ¿quién está hablando? Silvana ¿quién está hablando? sí por la fe yo ya lo hice como tú dijiste y así me quedaron ¿quién me está hablando? Laura Laura a ver Laura 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 el pulgar está bien aplasta un poco más la la punta porque o sea vean sus manos vean sus manos y ustedes pueden ver pues el pulgar no es más grande que los dedos los dedos son más grandes que el pulgar hagan eso consigan eso falta mucho falta mucho Laura falta mucho ¿ilvana me está hablando o Samantha? Samantha muy similar dijiste que había que hacer como una tirita de este tamaño que si así está bien de tamaño mira sí muy bien muy bien entonces hago la otra igual y después hay que aplastarle esta puntita y luego pechiscarle un ladito sí o sea cuando les toca hacer la mano porque estamos haciendo el brazo como tal la mano miren su mano y ustedes pueden ver el pulgar no es más grande que no es más grande que el resto de dedos porque es que como ustedes lo están haciendo eso parece que los dedos fueran esto y el dedo fuera acá pues no es la idea a ver Miguel sigue aplastando un poquito más la punta de los dedos esos dedos deben quedar más largos Miguel te estoy hablando a ti pero a ver si me quedo bien la primera ¿quién me habla? Juliana ¿tienes los dedos así? espérate los tienes así espérenme me voy diciendo espérenme ¿tienes los dedos así? no los oprimas más tipo así oprimelos un poco más así ¿no? por el lado y luego si lo vuelves a aplastar y le haces como una forma de mano ¿profe? ¿sí está bien? Silvana ¿me estás hablando tú? sí profe ah ya les voy reconociendo la voz sí Silvana muy bien muy bien así toca ok haz lo mismo pero con la otra mano con este pedacito de plastilina que le puse acá sí con la otra mano Simón ¿tienes alguna duda? o sea sí profe espérenme voy con Simón profe ¿así está bien la mano? esperen que voy con Simón sí Simón muy bien haz lo mismo con la otra mano profe ¿así están bien? esperen ¿quién me habló primero? Laura Laura yo profe Juliana Juliana voy con Juliana hazlos un poco más largos vas bien pero tienes que hacerlo un poco más largos siguiente ¿quién me está hablando? yo profe Laura 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 no es de pulgar estamos estamos grane que el resto de dedos ¿quién me habla? Samantha a ver espera que si así está bien como los brazos muy bien sí señora así toca solo aplastarle esta punta y hacerle el pulgar si es que si se dan cuenta ustedes solo aplastarle la punta hace más largo el brazo así profe o lo hago los hago más largos ya perfecto así haz lo mismo con la con la con el otro brazo gracias 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 Profe, mira, si está bien un bracito. ¿Quién me está hablando? Samantha, por favor. Samantha. Simón, espera, bájala la mano si no has acabado, por favor. A ver, espera, espera. Arregla esa mano. O sea, de proporción está bien, dale forma de mano, que eso parece que tuviera como dos pulgares. Bueno. Profe, ¿así está bien? Sí. ¿Así está bien? ¿Quién no lo primero? Yo, profe Silvana. Silvana. Muéstrame. Uy, no, este va a ser muy chiquito, no caí en cuenta. Profe, los míos así están bien. Laura, ¿cierto? Sí. A ver, a ver, a ver. Un poquito más largos los dedos, un poquito más largos. O la otra, ¿qué puedes hacer? Esa chica en el pulgar. Profe, ¿así me quedaron bien las dos? Juliana, ¿cierto? Sí, señor. Sí, muy bien. Listo. Juliana es la única que puede levantar el brazo hasta ahora, porque ella ya acabó. Perfecto. Simón, ¿me estás llamando? A ver. Muy bien, Simón. Levanta la mano, porque también ya acabaste. Profe, mira, ahora sí me quedaron, o sea, me quedé con forma de mano. A ver, Silvana. Samantha. ¿Estás hablando? Ah, de Samantha. Sí. Dios, me confundo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Su brazo te quedó bien. Haz lo mismo con el otro. Ok. Ok. Profe, ¿ahora sí me quedaron bien? ¿Ahora? No, más largo, más largo. Tiene que ser más largo. O espera, te doy un consejito, Laura. Corta, corta la mitad del pulgar. Profe, ¿así está bien? A ver, Silvana, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien. Muy bien. Levanta la mano, también ya acabaste. Ok, profe, gracias. Ok. Listo, profe, así me quedaron. Así. ¿Me habló Laura? Sí. Mucho mejor. Sí, muy bien. Levanta la mano. Profe, mira, si están bien los dos bracitos. Samantha, ¿verdad? Sí, profe, porque yo ya terminé. Muy bien. Sí, señora. Levanta la mano. ¿Y así están bien de largos, también? Comparalo con el cuerpo. Ya. Si tú consideras que ya está bien, ¿sí? Sí, sí, muy bien, muy bien. Sí. A ver, ¿quién más ya acabó? Bueno, Miguel, levanta la mano porque tú ya acabaste. Profe, tengo una pregunta. ¿Quién me habla? Silvana. Silvana. Dímelo. ¿Ah, sí está bien? ¿Los brazos para el cuerpo? Sí. O sea, si le dije que está bien es porque sí está bien. Vale. Ana levantó la mano. Supongo que tiene una duda porque, pues, no le he dicho que la levante. Profe, le hice unos retocos ya que estaban muy largos, ¿se quedaron bien? Laura. Laura. ¿Sí, sí, 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 tú consideras que ellas también están bien? entonces bueno, a ver Ana ¿Rofes, están bien? pero me estoy con Ana, espera, ¿cuál es tu nombre y pala? no decirte Ana, es que eres niño y yo no decirte Ana, no sé Ana María es que ella está en el baño profesor y la mamá yo soy César Luis ah, César, sí, sí listo, César vale, César ¿y acaso estos son los brazos? el brazo de la izquierda te quedó mejor que el de la derecha haz que el de la derecha se parezca al de la izquierda ok bueno, ¿qué más falta? bueno, acabamos los brazos hoy fue un logro a ver, ¿quién me llama? profe, yo, Simón yo ay, no, ay, no, ay, no ¿qué pasó? antes antes de entrar a este curso yo había hecho varias figuras de plastilina y una de esas es esta ¿quién es César? ah, es Steve exacto te quedó bien te quedó bien lo que lo dejé en en la parte del computador de donde salía profe y ahora sabe no te preocupes te quedó bien ¿qué me estás llamando? yo, profe, Silvana Dios tengo que aprender a diferenciar las voces dímelo ¿que hoy solo hicimos los brazos o algo más? no, solo hicimos los brazos porque esos brazos que hicieron al principio quedaron mal bueno ya para ir cerrando con la clase haga lo siguiente esto es sencillo esto es sencillo acomoden los brazos como ustedes quieran y luego los unen les explico tienen mi anclo para ver ahora sí ustedes por aquí tienen los brazos ¿cierto? ustedes lo pegan al cuerpo y ustedes con el dedo empiezan como a ay esperen empiezan como a debilizar la mano como uniéndolo ¿sí me entienden? y empiezan a unirlo y después de ya haberlo unido le empiezan a dar forma para que se vea que es como uno solo una sola pieza de plastilina esperen ya les muestro como más que nada esto lo pueden hacer con el dedo miren así les tienen que quedar profe ahorita mi cuerpo se cayó al piso no sé si se dañó si ves que está bollado sí se dañó mira pues igual el cuerpo es fácil de hacer bueno entonces el punto es que debe quedar así bueno y esa será su tarea para la próxima clase apenas una pregunta y el otro brazo como debe quedar como quieran acomoden el brazo como ustedes quieran y profe de referencia puedes mostrar tu Winnie Bo ¿cómo dices? puedes mostrar tu Winnie Bo en pantalla por favor vale pues yo lo hice yo lo hice así como como saludando ustedes pueden hacerlo como quieran ustedes pueden hacerlo como quieran porque ya les dije que las las que las promociones estaban bien profe dígueme quién me está hablando Samantha Juliana Juliana más o menos así sí perfecto así toca bueno chicos ya falta un minuto entonces ya saben la tarea unir los brazos y colocarlos como quieran me mandan la foto por Skype ok no mentira no me la mandan por Skype en la próxima clase apenas empecemos me muestran ¿está bien? ¿trato? profe Silvana o Samantha Samantha profe ya casi le voy cogiendo el tiro a este no un poco más arriba un poco más arriba un poco más arriba ¿el brazo más arriba? sí si es que eso pareciera que vas a ser un cuello pero así tipo de jirafa no espera arranca el brazo y lo volvés a unir esa es la la que te ofrece profe mira cómo me quedó a mí esperen a ver les dije que la otra clase apenas iniciemos les muestro estén tranquilos vale bueno chicos ya son las seis yo creo que nos vamos deteniendo no pues sí apenas iniciamos la clase me los muestran ahoritica no ahoritica no porque ya nos pasamos de tiempo ¿quién me habla Silvana? sí profe lo sabía a ver profe que entonces la próxima clase cada uno muestra cómo le quedó el cuerpo sí exacto bueno chicos entonces gracias a ustedes por seguir mis indicaciones Miguel tiene que repetirlo en la otra clase espero que en esta semana sea adelante y pues nada muchas gracias y ya se pueden ir saliendo gracias